Podemos ir por acá Me mata el escaneo de aquí Voy contigo chiquis, ¿eh? Me pego acá a la esquina Estoy muerto, aquí me venden Ponme noc, ponme noc O sea, ¿te acabo ya? Ya, ya, tenía gris Bueno, vamos a ir al cañón, yo creo Tres Adentro no pega Escaneo en tres Casi roto uno Guay, ¿dónde está el? Lo tiré acá, ahí debajo Se metió uno, se metió el caos y acá Voy, voy, voy Se vio el otro, no lo vi ¿Dónde verga están, güey? Hay uno solo arriba Se caí, le caí Me tengo que poner... Buena, 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 me meto al... Lo remate, lo remate Lo remate No, se metieron Ahí va el otro Está mal, güey, los dos No, ¿qué pasó? No... Tiraron uno Sí, sí 120 de la... 120 de la vanga, eh Escaneo Ya tienes uno al lado, güey Estuneado uno atrás, güey Subió el bot aquí He roto 44 flers, güey No, no lo vi nada, güey ¿Quieres vete fuera de zona? No sé si puedo Ahí hay algo en mi Nos toca avanzar, eh Pones uno ahí en las... En ellos, ¿no? Se los puse Va, va Voy a... No me puedo abrir Les marco Van a... Les pongo knock, les pongo knock Ya se me acabó, ya se me acabó Me rompió, tienen... Cambio en mi Maze, me apucharon a nosotros F*** Ah, si ese equipo nos cayó al p***ado, güey ¿Los podemos escalar los tres por acá? Maybe Uh... Buen daño, eh Puta, güey Subí yo solo, ¿o qué? No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... O sea, te tenías que bajar a la izquierda, tío La moral a todo y no pasa nada, viejos Dos partidas Se puede, es completamente posible Solo no quiero que se me chico palen y demás Y quiero que sigan continuando a jugar lo que ustedes saben Donde saben que es una verde Ya están aquí, viejo Por algo están aquí Simplemente finiquiten las cosas como se de Full comunicación, full concentración Y full pinche sinergia Este pedo No lo vean como que ya, ya No, nada, güey Dos partidas donde puede pasar todo Inclusive la partida que viene Que vengan y se saquen la verga Con ese pedo Estamos literal, güey A otra buena partida y listo No pasó nada Ustedes pueden Tienen toda la habilidad Tienen todo El skill para completarlo Simplemente Mente full, full, full fría Y sobre todo, full comunicación No se me apaguen los cards, güey Manténgalo siempre Estando al mil por hora Ese pedo Para que no haya tema de cualquier cosa, ¿Va? Sí, aún se puede, güey No hemos perdido Claro que se puede, cabrones Claro que se puede y creo que se va a poder Solo una verga Así que adelante, viejo Va, pues sí Vamos a darle muchachos, güey Dos partidas buenas Esto no se termina hasta que Hasta que se termine, güey Echarle ganas, güey Nada que hacer Nos ha ido de la verga Pero pues La podemos remontar Ya lo hemos hecho Vamos a echarle ganas, güey Simplemente Pues no han salido las cosas, güey Ya estando aquí Tenemos que hacerlo todo hasta el final Así que nada, güey Echemosle ganas, güey Echemosle ganas, güey Nada más Recuerden estar sincronizados Con este pedo del 1, 2, 3 Algo tan sencillo Para que no se pierda La oportunidad De... De concretar bien Los asuntos Que no se les olvide Para las últimas dos Ese pedo, loco Viene subiendo Viene subiendo Atrás de nosotros Acá Va bajando, va bajando Tiene blanco, es roto Marta, Marta, Marta Sí Nos bajamos, no? Vamos bajando Estarán sus compañeros cerca, eh? Porque necesitamos kills, eh? ¿Quién es este team? Ya tradearon, eh? Si te... ¿Será acá eso? Ay, izquierda, izquierda Sigue con nosotros Topledge, puerta, puerta Buena, eh... Acá otro de la derecha Creo que... Ahí, ahí Acá está conmigo, eh? Ahí, ahí Acá está conmigo, eh? Ahí está conmigo, eh? Va, va conmigo Muerta, muerta Van a... Oh! Me agarró otro pendejo Pero estoy bien, eh? No sé dónde estás Acá, acá, acá Estoy bien, estoy bien Está adelante, bye Sí, sí, acá arriba Hay otro team Vamos a paliar de arriba Hay, hay otro por ahí Sí, Juan Se están paliando Le están disparando allá, eh? Como que lo están persiguiendo Ahí está, mira La venga Casi rata Le pegué como 30 Sí, ya no le tengo ángulo Se metió hasta allá uno ¿Ese sigue ahí, o...? O salió? Él salió Escuchó... Escuchó a alguien acá Como en el carrito, eh? Tenemos... Tenemos como... Está reviviendo Le va a tirar ulti, eh? Le va a tirar ulti Va Eso es lo más rega ¿Pueden pasar así? Voy a ponerlo acá atrás Va, va, bueno Apenas estalle Vamos contigo Ya está en llego Oye? Va, va Ganamos otra, eh Vamos aquí Hay que bajar la acelera ¿Tienes tu ulti, chiqui? ¿Tienes tu ulti? Sí, pero no sé dónde está Ahí está Aquí están abajo, eh? El piso abajo Está en el piso abajo En 10 segundos tengo mi escaneo No me arren daño tanto Aguanta la tranca acá En 3 segundos escaneo Y vemos por dónde meternos Va a romper de nuevo esto Le bajo ahí Le estiro ulti Va, va Me rompieron, eh? En 3 segundos Los ultié Los ultié Va a salirse Pasaron Creo que pasaron Pasaron Sí Sí, pasaron Pasaron Y nos están pegando de aquel lado Los seguimos pushando Porque tengo mi ulti Está ahí Pues va Está ahí ¿Tienes uno ahí? Podemos escalar Los tres por este lado Nos escanearon Nos escanearon Nos va a esperar Subo Me puedo meter Me puedo meter Me puedo meter A un tío no Tiro al lado Horizon Rompala 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 ¿Estás muerto entonces? Sí Vamos Paso ¿Le piquemos o qué? Por arriba Sube, sube, sube Muerto, muerto Un tiro, un tiro Muerto, muerto, muerto Buena, buena Me pongo bat Me pongo bat Llegó otro último o qué? Está hasta arriba creo Escaneo Está hasta arriba, sí Rampar, eh Sí ¿Se bajó ese o qué? No, sigue arriba Sí, lo escucho arriba igual Alguien se fue Ya tengo rumbo Si quiere salir, lo que es A ver, lo podemos piquear, eh Sigue arriba Se tiene que bajar A ver, escaneo Se lo quebraron, se lo quebraron Se va a tirar, se va a tirar Se tiró, se tiró One, one, one Muerto, muerto Buena, buena Pasamos por derecha entonces, ¿no? Fuck Nos quebraron, eh Me pongo bat Me pongo bat Estoy bien, estoy bien Voy, 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 voy De acá pasamos a la casa, wey Voy tarde, voy tarde Me metí, me metí Me ocupo de meterme bat Un poco me guache, no Un poco me guache Ciento, ciento, ciento No tengo otro humo, eh En cinco En dos, en dos En dos Ya, vengan Un saludo arriba Hay uno solo arriba Hay uno solo arriba, eh Hay uno solo arriba Sonido, sonido Sonido, sonido Roto, roto, los dos Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Swap, swap, swap Nice, nice Tenemos dorados, eh Tenemos dorados Trampea, trofea Va a revivir, eh Va a revivir Venme la puerta de atrás Venme la puerta de atrás La puerta de atrás Está para abajo Muerto, muerto, muerto Dale, muerto, muerto Hay uno abajo, hay uno abajo Hay uno abajo Hay dos abajo ¡No! Denpray Denpray A la mierda, pero denpray ¿Estamos o qué? Suap, suap, suap Nice, nice Madre Va, va, va Murieron boys, eh Cuidado, la puerta de atrás La puerta de atrás La puerta de atrás Se viene, viene, viene ¡Nine, nice! ¡Nine, nice! ¡Cuidado! Si venía Si se salvan ahí ¡Que buena! ¡Que buena! Nos metemos, nos metemos Nos metemos, nos metemos Nos metemos, nos metemos Se viene, se viene, se viene Donde quieras Nos metemos ¿Quién meternos? ¡Oh! ¿Con wall yurito? Ok, está arriba Va ¡Lutea! ¡Depray de mierda! ¡Lutea! Ven, please 10 segundos Bro, luteate, por favor ¡Dente mierda! ¡Come on! ¡Te vas a ir! ¡Vas a decir! ¡No tengo alts! ¡Vas a decir eso! ¡No tengo una! ¡No tengo bala! ¡No tengo ligera! ¡Voy a caer! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Chir! ¡Vago! ¡Todo que matari! ¡Montaña, eh! ¡Cross, cross, cross! Vamos por la izquierda de la montaña No tengo alts Tal vez nos quieran tirar ulti No tienen ultimate ¿Tienen zona? Sí, tienen zona No tienen que bajar ¡Cara que no tienes! Creo que se están peleando al otro lado, eh? Sí, se están peleando acá ¡Tapare! 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 ¡Buenas! Otro de la derecha Uy, tocó sacar poquito más info ahí ¡Sí! ¡Tapare! ¡Tapare! ¡Venga! ¡Tapare! ¡Buenas! Otro de la derecha ¡Quiero! ¡En ¡Divo, divo! f�'s en el otro he gracias mucho daño fernal fernal creo que queda otro FALAR no mames cheque se la saco loco muerto 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 y va otro y va otro no 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 voy a intentar ir contigo esta arriba tuyo exactamente chiquis buena presidente de México cabron que buena del chiquis maldita sea buena buena que esta arriba tuyo exactamente tiró a centro oh my god let's go vamos 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 baliza concentrado tenemos una zona dentro del carro busca baliza vamos creo que uno de nosotros teníamos AI escaneo derecho me voy a poner la bat y subo id una una ¡Suscríbete al canal! ¡D-3! ¿Qué? Creo que están mirando, eh. ¡Gena, cheque! Hazlo, hazlo, hazlo. Aquí hay una caja dentro ¿Qué tiene? Ya pegué Hay gente izquierda Sí, sí, sí ¿Quieren matar a los de la rampa o qué? Yo tengo uno de la espalda Sí, están dando Sí, están dando Vamos, ok Sí, sí, vamos para ahí ¿Están conmigo? Sí, sí Voy, escaneo Aquí la derecha, a la izquierda Muerto, muerto Bien abajo Muerto, muerto, muerto Tenemos alguien más enfrente Creo que van a pegar Están pegando a alguien aquí a la derecha Sí Quizás esté detrás de los nocte Remate a alguien, lo mataron Va, va, queda el equipo del frente Top 3 Top 3 Top 3 Sí, están full libres Están full libres Te veo, te veo, te veo, te veo Está el equipo ahí al frente Tenemos esto ¿No tienes más trampas? Le están pegando a ese Tal vez tenemos que jugar el top 2 con este equipo Dejín, 6 mat Sí, pero tocaron todos de una Full send, full swing Bueno, les están pegando Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Y la otro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene En multiplied Ahí viene Ahí viene Luego Ellos habrían caído como... ¿Qué diablos? ¡Holy! Estos chicos simplemente salieron a todo y a todo lo que vieron Eso no era el nombre 18th place team Eso es 27 puntos ¡Holy diablos! ¡NT! ¿Cuántos kills? ¿Cuántos kills? ¡20 kills! ¡No vamos, bro! ¡27 puntos, cabrón! ¡Sí! Dejadis, están en partida, bro No, la ulti es que si te quedas más tiempo No te suenea ya O sea, nomás al principio ¿Están en partida? Cabrones, son la puta verga Son la puta verga Que buena, cabrón, que buena Va, todo igual, todo igual para la siguiente, we La partida anterior sigue Todo bien, todo bien para que venga, viejos Igualito Ustedes pueden, están aquí, son la verga Ya saben lo que son capaces, síganla y concretela Venga, viejos Y bueno, en la última partida Y bueno, en la última partida El equipo de Noname Logró sacar un top 6 con 7 puntos Por lo que al final Gracias a esa increíble Séptima partida Lograron colocarse dentro De el top 7 De la tabla final Por lo que gracias a ello Lograron pasar increíblemente A la gran final Por otro lado Tristemente El equipo de No Limits Y el equipo de Los Boys Quedaron Completamente Eliminados De esta Pro League Qualifiers Split 2 Cosmos iper Po Ife E Y Y Y Y Gracias por ver el video.